El líder de Junín Sostenible, Magister Ángel Unchupaico Canchumani, candidato regional, llegó hasta San Luis de Xoaro, en Chanchamayo, donde recibió el cariño y respaldo de sus pobladores. El mate ganará, aquí, allá, el mate ganará, uno, dos y tres, Unchupaico esta vez, uno, dos y tres, Unchupaico esta vez, uno, dos y tres, Unchupaico esta vez. El Magister Ángel Unchupaico Canchumani, recibiendo el saludo de todos los pobladores de San Luis de Xoaro, Hola, San Luis de Xoaro, es una tarde, una pequeña caravana, aquí está Pablito Colpita, nuestro futuro alcalde de San Luis de Xoaro, ingeniero de profesión, saludos para Huancayo, ingeniero. Ahí está, bueno, primeramente, por venir a todas, a todos los pobladores de San Luis de Xoaro, saludarles, y estamos acá en la selva central, especialmente en el distrito de San Luis de Xoaro, donde tenemos una gran acogida, y bien, gracias a la visita de Ángel, justamente para que vea toda la realidad de Xoaro, ¿no? Chanchamayo. Muchas gracias, estamos con el ingeniero Eduardo Lariño, el bonito del futuro alcalde de la provincia de San Luis de Xoaro, Muchas gracias, por la población de la región con la gente de compromiso, con la gente de compromiso que dio por estos pobladores de San Luis de Xoaro y todo el ámbito de toda la provincia de San Luis de Xoaro. Muchas gracias. Esto es un distrito histórico para la selva central. San Luis de Suaroc es la que tiene más tiempo de permanencia, pero me da pena, se ha detenido en el tiempo. Hoy haremos una serie de planteamientos de la región, para la provincia, para el distrito. Así que estamos en San Luis de Suaroc. Ahí está la gente. Muchas gracias. ¡Aquí, allá! ¡El mate ganará! 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 Un chupaico junto a su candidato distrital, Pablo Corbeta, recorrieron las principales caceríos de San Luis de Suaroc, donde se comprometió en la construcción de Posta América y de las tribunas del estadio del lugar. Entre ellas se viene el futuro estadio, que me lo han pedido, me lo han reclamado. Ese tema está en el plan de gobierno. ¡Muchas gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡Aquí, allá! ¡El mate ganará! 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 Asimismo manifestó que un eventual gobierno regional de Junín Sostenible realizará el mejoramiento de la carretera que une la Merced con el Centro Poblado de San Chirio Palomar. ¡Incantabalgo como amigo Eduardo Marino con cariño por el campo! ¡Sí, por alcalde provincial de Santabalgo! ¡Por el imprimiento de San Luis de Palo, como amigo el ingeniero Pablo Corbeta! ¡Sí, el ingeniero Pablo Corbeta! ¡Ahí viene recibiendo el apoyo del Magistro Ángel Municipalco! ¡Futuro presidente regional de Junín! ¡No te olvides de marcar! ¡Este 5 de octubre, los cuatro mates! ¡Sí, los cuatro mates! ¡Y por salir de su mano, tu amigo el ingeniero Pablo Corbeta! ¡No te olvides de marcar los cuatro mates!